Bueno hola amigos de Calinforma, hoy nos encontramos en la vereda La Toma, como pueden observar venimos, estamos haciendo una travesía, acá está uno de los puentes por los cuales ha pasado todo las personas que han hecho el apoyo y que han hecho posible esto para venir hasta este sitio pues vamos caminando para poder llegar hasta la comunidad, los niños los cuales van a recibir unos pequeños detalles por parte de la Fundación Niños de Dios, por parte del equipo Calinforma y por parte de nuestro Ejército Nacional que nos está acompañando en este momento ¿Cuál es la fuente de ingresos? ¿En qué labora la gran mayoría de la gente que vive en este sector? Bueno, por acá lo que más nosotros trabajamos acá, lo que se cultiva es el mango, el chontaduro, la caña así, sí, tírculos por ahí que la gente está cogiendo ahorita para ese proyecto de la agricultura lo que es los árboles fortales, entonces en eso es que se está trabajando ahora Don Carlos, ¿siempre has vivido acá en el corregimiento de La Toma? Sí señor ¿Cuántos años? Desde nacimiento Desde nacimiento Bueno, hola amigos de Calinforma, me encuentro hoy haciendo una bonita labor acompañando a la Fundación Niños de Dios, acompañando a nuestro Ejército Nacional como pueden observar, hemos venido acompañados de todos los integrantes de la Fundación y del Ejército Nacional a compartir un regalo, a compartir una ancheta, a compartir todo eso que nos han donado durante el transcurso del año para dárselo a las personas de menos recursos Encontramos con Diego, una de las personas que de verdad se ponen la mano en el corazón cada año Hoy nos encontramos Estamos en una vereda que se llama La Toma, aparte de arte de Santa Ardés de Quilichao Hoy venimos acá a traer una hermosa Navidad a nuestros niños que están en la parte alta de la montaña Pues le cuento que Diego, esta es una labor que hacemos cada año En este momento pues estamos, como dijo Diego, en el departamento del Cauca Con esta linda labor Diego, de reunir miles y miles de recalos, muchas cosas que han donado la gente y hoy en compañía de nuestro Ejército Nacional, de los integrantes de su fundación y del equipo Calinforma estamos aquí para compartir esta alegría con los niños El objetivo es poder compartir la Navidad con las personas que de pronto no logran tener ese alcance que tenemos algunos y es compartir, tener esa oportunidad de dar, de brindar y compartir una Navidad con los niños que los niños saben que es el futuro de nuestro país y que bueno que podamos tener esa oportunidad de brindarles esta Navidad hoy acá un pequeño detalle pero viene con muchísimo amor Diego, ¿cuánto tiempo, cuántos años lleva usted haciendo esta labor? creo que nosotros como la tercera que la hacemos pero sé que usted lleva muchos años haciendo esta maravillosa, pero maravillosa labor llevamos 15 años con la fundación Niños de Dios y cada vez venimos creciendo un poco más, creciendo un poco más cuando digo creciendo es que tenemos la oportunidad de llegar a niños en mayor cantidad y los más lejanos, a sitios donde definitivamente es muy difícil el acceso hoy por lo menos tú pudiste ver que para poder llegar aquí hay que atravesar un río y no es fácil llegar, nos tocó cargar para poder llegar hasta este sitio pero la verdad es que la mejor paga va a ser la sonrisa de los niños eso se lo aseguro Diego, muchísimas gracias, les estaré contando nos encontramos también acompañados de nuestro ejército nacional mi coronel Garzón, mi coronel como le ha ido, bienvenido en directo para Cali informa en este momento que bonita la orla que están haciendo la fundación Niños de Dios, nuestro ejército nacional que se ha vinculado a esta vereda, mi coronel muy buenos días, en nombre del ejército nacional de la tercera división la tercera brigada del ejército, el batallón de infantería número 8, batalla de Pichincha queremos traer felicidad a estas veredas, en este momento nos encontramos en la vereda La Toma, del municipio de Santander de Quilichao acompañados de la fundación Niños de Dios traiéndole unos regalos y mercados a las familias más necesitadas de este sector brindando un momento de esparcimiento y alegría a toda la comunidad Qué emoción mi coronel que el ejército nacional se acuerde de las personas que más lo necesitan y más en estas fechas tan especiales veo muchos regalos, muchas anchetas y hemos visto que ustedes han hecho una labor grandísima en este corregimiento o en esta vereda que hace parte del municipio de Santander de Quilichao Sí señor, esta vereda fue escogida como la vereda modelo en la cual hemos articulado con diferentes instituciones para apoyarlos, se han traído parques, libros para incrementar una biblioteca se está adecuando el salón comunal de la misma vereda con elementos, se ha traído cemento, algunos elementos que algunas empresas nos donan y esos recursos son invertidos aquí en esta vereda para facilitar y mejorar las condiciones de vida de la comunidad Qué bonito mi coronel, de antemano muchísimas gracias por invitarnos por darle la oportunidad a la Fundación Niños de Dios y pues nosotros el equipo Calinforma transmitiendo y grabando estas imágenes tan bonitas para que ustedes vean que sacar un minuto de su tiempo que poner un granito de arena hacemos que los niños tengan una feliz Navidad en este 2019 para darle la bienvenida a este 2020 mi coronel Muchas gracias, de igual forma de parte del Ejército Nacional desearles a todos los oyentes y a todos los que vean este noticiero una feliz Navidad y un próspero año 2020 Coronel, los héroes en Colombia sí existen y de verdad que aquí lo estamos corroborando no es solo esa labor de contrarrestar los flagelos de la violencia sino también esa mano, ese buen corazón para compartir con la gente que más lo necesita De eso se trata indiscutiblemente el Ejército Nacional llega a todos los rincones del país trayendo alegría, felicidad buscando espacios de esparcimiento de acercamiento con las diferentes comunidades Muchas gracias mi coronel También nos encontramos por aquí con uno de los integrantes de la Junta de Acción Comunal de Avereda La Toma, ¿cómo es su nombre? Buenos días, mi nombre es Juan Bautista Cernabasque líder comunitario y presidente de la Junta de Acción Comunal de aquí de la vereda La Toma Bueno, la verdad que yo le agradezco mucho a nuestro ejército lo que sentimos es amor y agradecimiento a nuestra fuerza tenemos el consejo comunitario que se llama Sangón de Garrapatero hacemos parte de siete comunidades nuestro ejército nos ha llamado la vereda Moelo Con estas lindas imágenes el equipo Calinforma despide esta bella vereda del departamento del Cauca Gracias a la Fundación Niños de Dios y al Ejército Nacional Gracias a la Fundación Niños de Dios por haber venido aquí a la vereda La Toma a compartir este momento con los niños y adultos de esta gran vereda llamada La Toma Santander Estamos muy agradecidos por eso Le damos mucho agradecimiento a la Fundación Niños de Dios Le damos muchas gracias Muchas gracias a la Fundación Niños de Dios al Ejército también por venir a esta vereda y pues muchas gracias por los regalos y los detalles No, pues yo solo quería decirles que gracias por todos los detalles que nos dieron y pues fue muy bonito todo y gracias por venir a esta vereda Muchas gracias a la Fundación Niños de Dios por venir a esta vereda y darnos regalos a niños que no pueden tener la oportunidad de jugar con eso Muchas gracias Muchas gracias a la Fundación Niños de Dios y al Ejército Nacional por los regalos y los detalles que trajeron a nuestra vereda y a comer